A esta mujer que tiene un colmillo largo y retorcido, que es la mamá de las rudas, ¡ella es Roshy Moreno! Y hace pareja con la ruda, con Xochitl Jamada. Con todo respeto, la señora Xochitl Jamada, para ti y para todos, incluida esta señora. Por el otro bando, aparece la diva, la más guapa, ella fue maestra de Mónica Lewinsky. ¡Aquí está, Mis Dianés! Y como compañera, tiene a un estorbo, pero ya que así las programaron. ¡Ella es, para qué te gusta, Mis Dianés, tu compañera, ¡Alda Moreno! ¡No! ¡La mejor! Paquita, la del barrio, se inspiró en las técnicas inútiles. Bueno, pues, vámonos a esta caída. Escuchamos de ultratumba, alguien que nos dice, van a rapar a una ruda. Bueno, aquí se enfrentan las Moreno, Alda y Rosy. Oye, ¿y si vamos nosotros con el resultado? Bueno, pues, me gustaría. Si pierde una ruda, yo me rapo. Y si gana una ruda, tú te rapas. Fíjate que... Mejor no, ¿verdad? Ahí le seguimos. Ah, no es cierto, nosotros no tenemos por qué apostarlo. Porque no podemos aparecer como Enrique Bermúdez. No, no. Va a pensar que le estamos haciendo burla. Y está tan feo, con todo respeto, es un perro feo. Aquí, por lo pronto. Aunque usted no lo crea, las hermanas se están enfrentando. Yalda Morena, compañera de Miss Janet, se da a su hermana, Rosy Moreno. Bueno, pues, interesante esta batalla. Aquí se tienen que olvidar, aquí deben trabajar al revés. Aquí se tienen que olvidar de que son rudas o de que son... ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! Y ¿sabes qué? Si pierde Janet, digo, perdón, Sanchil Camada, su compañera automáticamente se juega a la cabellera con ella. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya dejaron a las hermanas ahí juntas. ¡Ah, qué bien Alda! ¡Qué bien Alda, Puente Olímpico! ¡Dos! ¡Dos segundos solamente! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha tan sensacional! Porque las hermanas o las rudas están demostrando que van a defender lo suyo. Y están defendiéndose como compañeras. ¡Qué impresionante! ¡Sensacional! ¡Mira, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! La baja Rosy Moreno, la tiene. Le coloca las espaldas claras, pero nada. Aparece la Matajari, como tú la bautizaras, Arturo Rivera, a esta mujer guapísima. ¡Cuál mucha crema! ¿Ah, sí? Sí. Pero pues está bien. Fue de lo poco bueno que hizo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ahora, fuera! ¡Fuera! Perdóname, perdóname, Arturo. ¡Dos segundos! Perdóname, nada más dos segundos. Casi, casi tienes razón. Si te ofendí, discúlpame. No, no, no. Mira nada más qué puente. ¡Dos! ¡Uy! Y llegaron cada quien a salvar a su cada cual. Pero fíjate, qué inteligente trabajo está haciendo la jamada. Pero inteligente. Pero mira, van como compañeras y van a darle a Yanet. Aquí le fallan. Patadas voladoras. Si pierden, si pierden Rosy y Xochitl, se la rifan entre ellas. Mira, y aquí como compañeras. Estos relevos increíbles verdaderamente que lo son. ¡Vean la poesía en el aire! Rifándose el físico. ¡Qué forma de proyectarse entre segunda y tercera cuerda! Fue increíble estos movimientos estudiados. Esto es lo que hace Alda Moreno. El conteo del público. El público que está inspirado. La locura en Ciudad Madero. ¿Quién aparece? Jamada y Rosy Moreno. Aquí a punto de comerle el mandado a Xochitl Jamada. ¡Qué es lo que nos tiene preparado ahora Rosy Moreno! Estos son los lances. Se quedaron en el 19 en el conteo. ¡Qué belleza! Arturito de lances. Sí, 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 sensacionales. Limpiecitos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! Por poco Xochitl y Alda se van a caer las cabelleras. Pero por poquito. Y eso que son compañeras. Va Xochitl Jamada. Millanet. Mira, las van a enganchar. ¡Ah, caray, qué cachetadón! Y mira, ya las tienen ahí para Corner Suplex. ¡A la guana! ¡Tú! ¡Y lo ejecutan! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Los dos! ¡Los dos vienen con Teo! ¡Dos! ¡Dos tres! ¡Dos dos 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 dos! Cerca, cerca. ¡De locura, de locura! Nuevamente, dos segundos. Dice Don Pepe Tropicasas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La Matajari va a buscar la tercera cuerda. Y le dan en la zona del Aguayón. Y la bajan con esa desnucadora. Rosy Moreno. ¡Qué luchón estamos viendo! ¿Quién dijo que las damas no luchaban? ¡Triple A les da oportunidad! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos otra vez! ¡Triple A les da la oportunidad, Andrés! Y vean, tienen al público. No solo de Ciudad Madero, Tampico. Al filo de la butaca. Sino quienes nos ven más allá de nuestras fronteras. Televisa, la empresa, que sí llegan muy lejos, muy lejos. Y hoy no luchó la José Ramona. ¡Alta, alta la tercera! ¡Vaya! ¡Vaya el mortal hacia atrás! ¡Pero aparece la Matajari para conectar esas patadas en cascada! Vamos a ver por qué sigue. Miren nada más. Millanet. Digo, Xochitl Camada, perdón. Millanet está haciendo fuerte. ¡Uno, dos! ¡Ahora sí! ¡Ya se fueron Rosy Moreno! ¡Se van Rosy Moreno y Xochitl Camada por las cabelleras! ¡Y acuérdate, chava, de mi noticiero! ¡Bien, pues! ¡Qué bien, qué bien, millanet! ¡Qué bien, millanet! Después de aquella bronca en el río, ¿te acuerdas en la laguna? Sí, en la laguna de Sempuela, ¿no? No, 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 de acá, de los pescadores o algo así. Perdón, ofrezco disculpas por la omisión del nombre, pero ahorita se me agolpan tantas ideas. Y pues, caray, ¿sabes qué? Alda Moreno, que era la frágil del carpintero. ¡A una caída! ¡Oye, y ya llegó el que andaba ausente, chavita! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver la repetición! ¡Vean nada más qué hermosura de bebé! ¡Qué linda niña! ¡Nos acuerda a nuestras hijas, por ejemplo, mi hija Liliana! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más, millanet! ¡La forma! ¡Como mandan los cánones! ¡Perfectamente el puente olímpico! ¡Haciendo puntas! ¡Sobre Rosy! ¡Perfectamente! ¡Mira nada más! ¡Tres segundos! ¡Ahí podía detenerla, no sé, hasta dos horas, eh! Creo que exageré un poquito, pero... ¡Mira nada más las puntas de los pies! ¡Perfecto! ¡Es la perfecta ejecución del suplex con puente olímpico! ¡Mira esta nenita! ¡Mira, qué divina! ¡Esta nenita dice, van a rapar a la ruda! ¡Bueno, vamos a oír sonido local! ¡Espéreme, espéreme, sonido local! ¡Hay que aguantarle, hay que aguantarle! ¡Señoras y señores! ¡Las perdedoras son Rosy Moreno y Xochitl Camada! ¡A una caída se van a jugar las cabelleras! ¡Sin empate y sin indulto! ¡Fueron compañeras! ¡Hoy enemigas! ¡Arriba la ruda! ¡Arriba los técnicos! ¡Se escucha el silbatazo! ¡Y vámonos, vámonos! ¡Aquí no hay más allá! ¡Aquí caerá una cabellera! ¡Rosy Moreno y Xochitl Camada! ¡La comunicación de Rosy Moreno y de Alda va a ser fundamental! ¡Que se vaya Alda, ya se fue! ¡Millanés no tiene que hacer! ¡Se puede quedar de Secon, espéreme! ¡No, ¿por qué de Secon? ¡Si eran rivales, que las deje! ¡Ada, Moreno! ¡Son hermanas! ¡No puede hacer! ¡Si ya la otra se fue, que se vaya completo! ¡Pero no ha dicho nada a Don Pepe! ¡Pues porque ya le han de ver embarrado la mano! ¡Mira, ya tiene sillas! ¡Me das la razón, por favor, Andrés! ¡Por primera vez en tu vida! ¡Mira, tienes razón de lo que estás diciendo! ¡Pero Don Pepe no se lo cuesta! ¡Ada, Moreno no tiene que estar ahí! ¡Si estuviera Miss Yanet, de acuerdo! ¡Pero no está ahí! ¡Todavía agarra sillas y empieza a repartir! ¡Ay, mamá! ¡Y empieza a repartir mamorros! ¡Debe estar en el público! ¡Ahí estaba buscando a nuestro señor productor y director! ¡Chava Núñez! ¡Ahí debe estar ya sentada! ¡Ella dice, yo ya salvé el pellejo! ¡Ay, que se lleve nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero Alda, Moreno no tiene nada que hacer ahí! ¡Yo estoy de acuerdo! ¡Con todo respeto! ¡O sea, no traigo nada contra la chaparrita, pero si ya se fue su compañera! ¡Ay, ya mira! ¡Ya lo está diciendo Don Pepe que se vaya! ¡A la distancia le dijo! ¡Ah, se viene Don Pepe! ¡Miren, ya está sangrando, Sonchil Jamada! ¡Ya está sangrando! ¡Caray! ¡Esta es una batalla donde no puede haber errores! ¡No debe de haber errores! ¡A una sola caída! ¡Sí, señor! ¡Y un figuronón de la lucha libre va a perder la cabellera! ¿Sabes qué? ¡Cualquiera de las dos es figura! Yo hubiera dado... ¡Ay, te encargo para los noticieros, chavitas! ¡Este! Yo hubiera dado... Yo hubiera posado mi cabellera, que Alda Moreno era la que perdía, ¿eh? Por la fragilidad, por el tamaño, pero mi respeto... Sí, porque las otras luchadoras son de otro peso, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, más alta. Oye, pero está sangrando impresionante, ¿eh? Impresionante está sangrando. Ya perdió fuerza. Tendrá que improvisar, tendrá que cambiar su caminar en el cuadrilátero. Tiene muchas tablas, conoce. Eso le da seguridad. Pero enfrente tiene una mujer que también se la sabe de todas, todas. ¡Ya pensó en la rendición! ¡Le tira una! Un segundo solamente. Nada, nada, nada. Bien, bien realizado. ¡Venga! ¡Venga, que le coloque ya ahí las espaldas planas! ¡Y viene Don Pepe! ¡Dos segundos! ¡No, no, no! Nada más se levanta tantito y rompe el conteo. Eso lo sabe. Y deja... ¡Que se vaya Alda Moreno! ¡No, no, no! Ya... Mira, ya no me estás diciendo eso. Por favor, ¿por qué me vas a sentir mal a mí? ¡Ya la baja Rosy! ¡Ah, que sentón le dio a la guayina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos punto cinco! Así le dicen la guayina. Sentón a la guayina. ¡Mira, ya se metió! ¡Ya se metió Alda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y le dio a su hermana! ¡Mira nada más Andrés! ¡Qué bueno que no se había ido, ¿verdad? Bueno, en el pecado llevó a la penitencia, Arturo. Sí, ella sola, ¿eh? ¡Puede hundir a su hermana! ¡Fíjate qué caray! ¡Vamos a ver la jamada desducadora! ¡Va a ir a la tercera cuerda! ¡Puede ser peligroso! ¡Que no lo haga, que no lo haga! Pues ya lo está haciendo, aunque no... ¡Que no lo haga, que no lo haga! ¡Vamos a ver! ¡La Rosy Moreno! ¡No, si le cayó bien! ¡Con una guillotina! ¡Aragán! ¡Rola tú! ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡Y el Atlante! ¡Aprovecha un error la jamada! ¡La hundió el error! ¡Te dije que se fuera y tú decías que no! ¡Ahí están! Bueno, pues ahí está el momento. ¡Este es el momento! ¡Otro momento importantísimo en la carrera de la jamada! ¡Lo vuelve a realizar! ¡Lo hace en verano de escándalo en el Río Nilo! ¡Y ahora lo repite aquí en Ciudad Madero! ¡Ahí está el rififío oficial! Bueno, ¿me permite decir al cuadrilátero? Sí, muchas gracias. Aquí te esperamos, mi querido Andrés. Mientras tanto, vea nada más. Se están peleando Caín Yabel, versión femenina. Dice, quítate condenado chaparra, si tú pasaste a perjudicarme. Voy a parecer ahora poco de lonchería. Voy a quedar como Bermúdez. Aquí está. Vamos a ver. Esta es la guillotina. ¡Qué hermosa imagen de nuestros compañeros de Canal 7 de Tampico! Televisa en Tamaulipas presente. En Tampico en específico. Y después de esa guillotina, vean. Ya cantaba Victoria a la one. Está liquidada, decía Xochitl. Dos. Y el conteo de... ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! Bueno, y vamos a ver ahora, porque ya está Jesús Núñez. Y ya se está cortando sola el cabello, ¿eh? Sola se está cortando el cabello. Vamos a ver ahí la imagen de cerca. Le digo a Jesús Núñez para que vea a la gente. Y va a pagar por culpa de su hermana. Ya escucharemos a Andrés Maroñas mientras hacemos esta imagen. En exclusiva Televisa Deportes. Es espantoso, imagínese la vergüenza. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Qué terrible, sí! Arturo, mira, aquí tengo a Xochitl Jamada. ¡Excelente! Xochitl, pues, felicidades. La verdad, usted lo hace en Río Nilo, en un verano de escándalo. Lo repite. Ahora, creo que el error, usted lo capitaliza y lo aprovecha. Rosy no sabía con quién se metía. Rosy creía que porque tiene cinco meses de haber regresado a la lucha, me iba a ganar. Y está muy equivocada. Soy superior a ella. Tengo mucha capacidad más que ella. Andrés, Andrés. Ahí están, ahí ya lo demostré. Andrés. Sí. Sería prudente preguntarle a Alda porque ahora la están agrediendo su hermana. Mientras Jesús Núñez, vemos cómo deja al estilo Bermúdez de la Serna a esta distinguida. ¡Déjese, Rosy! Aunque chillen los piojos. Bueno, pues, queremos cambiar impresiones con Alda Moreno. Rosy está muy molesta y creo que es normal. Es normal porque Xochitl Jamada aprovecha el error, lo capitaliza y lo hace bien. Lo hace bien Xochitl Jamada. Bueno, pues, ya le extiende la mano. Ya son hermanas total. En ocho meses queda como nueva a las posadas. A ver si no la confunden con piñata. ¡Déle la mano! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡No! ¡Claro que no! ¡Y se vuelve ruda bien, mi Rosy! ¡Y a darle que es mole de olla! ¡Total! ¡No es de nuestra familia! ¡Vamos a ver! ¡Vete sobre Alda! Andrés, si es que se puede. Bueno. Ya llegó Miss Janet, mi querido Andrés. A ver, Miss Janet, también a darle que es mole de olla. Fueron rivales en determinado momento. Y vean nada más. ¡Que la rapen a las dos! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Pepe Casas, Pepe Casas, Pepe Casas, ese es asunto de familia. Usted vaya a ver qué hora son en el reloj de la Catedral de Pachuca. Don Andrés. ¡No, Andrés! Bueno, qué momento, qué momento tan difícil. Un momento muy difícil para Alda Moreno. Creo que está muy enojado Rosy Moreno. Queremos platicar con esta mujer, pero ella, ella está poseída. Ella quiere destruir a su hermana y a quien se le pare enfrente. Con esto entendemos que ya quiere ser ruda Rosy Moreno. Rosy, un momento difícil, pierde usted la cabellera, pero es su hermana. Usted es técnica, ¿qué le pasa? Nunca se lo voy a perdonar ni aunque sea mi hermana. Por culpa de ella perdí la cabellera y no voy a permitir nunca. Bueno, pues, nunca, nunca la va a perdonar. Aquí está Alda Moreno. Está muy lastimada. Alda, creo que usted, pues, no lo hizo intencionalmente. Así es, señor. Todo el público está de testigo que yo quise ayudar a mi hermana. No es justo que me haga esto, ¿verdad que no? Bueno, pues, aquí está pidiendo, está pidiendo la ayuda del público. Que no es justo lo que hace su hermana. Su hermana está poseída por esas brujas. ¡La embrujaron! ¡Es lo que pasa!